Hola. Así será, ¿eh? Está duro, ¿no? Escucha, calma, tigre. Tú fuiste el que me dijo que viniera. Sí, sí. Sí. Yo hice... Sé que parece mucho trabajo. Descuida, no tanto. No para mí. Gracias. Lo siento, debí preguntar. La comida ya casi está lista. El del supermercado me dijo que este pescado está fresco, así que... demonios, ¿no te gusta el pescado? Esto parece como demasiado. ¿Demasiado? ¿Hablas de la cena? No, es que creí que estábamos claros con esto. Yo no quiero nada de esto. Bueno. Perdón, pero yo no doy mucho de esto a todos. Te creo. No creo que sea demasiado pedir que conversemos previo a revolcarnos. Es algo tarde para eso, ¿no crees? Mira, acabo de terminar una relación. No busco terminar... Es una cena. No una propuesta de matrimonio. ¿Qué? ¿Te pisé un callo o qué? Espera, por favor. ¿Es en serio todo esto? Oye, me invitas para que venga después de medianoche. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sí? Acabando nuestros turnos. ¿Por qué te pones tan loco? Yo... Lamento el malentendido.